...y cinco mil novecientos setenta y ocho nuevos soles. Y para ello, se han ejecutado nueve proyectos que están culminados en los distritos de Chaupimarca, Llanacancha, Guayay, en la provincia de Pasco, con una inversión de este programa de setcientos cincuenta mil setecientos sesenta y nueve nuevos soles, y que ha generado doscientos ochenta y un empleos temporales. Y tenemos adicionalmente siete proyectos en ejecución en los distritos también de Chaupimarca, Paucartampo y Vico, en la provincia de Pasco, con la posibilidad de la generación de trescientos siete empleos temporales. Y finalmente, otro programa que es también muy importante, que es el programa Vamos Perú, que trata de promover el empleo y mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad en el país. Tenemos tres líneas de intervención que están referidas a la capacitación para la inserción laboral, la capacitación para el autoempleo y la certificación de competencias laborales. Esta ha tenido una meta en el dos mil doce de alcanzar a un número de trescientos ochenta personas como beneficiarios. Y tenemos una meta para el dos mil catorce de beneficiar a mil ciento sesenta personas y con una inversión de un millón trescientos noventa y dos soles. Los cursos se han dado en diferentes materias, pero todas que sean ad hoc a las necesidades y requerimientos de las empresas que están en la zona. Finalmente, también tenemos como una expectativa, en coordinación con los gobiernos regionales del país, la implementación de las ventanillas únicas de promoción al empleo. Que estas ya vienen dándose en Moquegua, Tagna, Ayacucho, Huamanga, Loreto, San Martín, y ahora queremos implementarlas también en Cerro de Pasco y poniéndonos como fecha límite a febrero de este año. Finalmente, también tenemos un tema sumamente importante que va en la orientación del gobierno, que se trata de darle prioridad al proyecto piloto Semilla en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que es una prioridad del gobierno. El proyecto se desarrollará en tres regiones, Esjunín, Pasco y Huancabelica. Y la meta del gobierno es erradicar el trabajo infantil a mediano y largo plazo. Y en los primeros años podremos atender a 33.800 niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Queremos promover el trabajo juvenil, queremos promover consolidar los derechos laborales, pero también los deberes, no solamente los derechos, sino también los deberes. Y esto involucra rendimiento en el trabajo, involucra resultados en el trabajo, y involucra cumplimiento de metas, empezando por todas las autoridades. El trabajo es una filosofía, es un derecho que debe tener cada hombre, cada mujer, para sentirse realizado. Por eso es importante fortalecer el derecho del trabajo, la creación de puestos de trabajo, y tratar de formalizar estos puestos de trabajo, necesitamos un país más formal, menos informal, menos desordenado. Eso es una tarea que tenemos que trabajar tanto los alcaldes, gobierno regional y gobierno nacional. Muchas gracias, Nancy. Y cerramos las intervenciones de los sectores con Ana Jara, del Ministerio de la Mujer. Gracias, Presidente. Mi saludos al Presidente Regional de Pasco, a los señores congresistas, a los señores alcaldes distritales y provinciales. Celebramos que en el ámbito del Consejo de Ministros Descentralizados, hoy se inaugure la Casa del Adulto Mayor en el Distrito de Villarrica, provincia de Oxapampa, Pasco. Esta obra ha sido ejecutada en el marco del convenio suscrito entre el INAVIF, que es uno de los programas del Ministerio de la Mujer, y la Municipalidad Distrital de Villarrica. Esta obra presupuestada tuvo como referente la transferencia de un presupuesto de 2.943.745 nuevos soles a la región Pasco y un aporte adicional de 1.162.779.28 nuevos soles, que lo puso la Municipalidad Distrital de Villarrica. Y desde acá mis saludos a su señor alcalde. De manera que esta Casa del Adulto Mayor en el Distrito de Villarrica es la sede precisamente del V Consejo Descentralizado de Ministros. Estamos ahora cerrando el ejercicio anual 2012 con la encuesta nacional especializada en discapacidad 2012 en lo que respecta a la región de Pasco. Y allí se ha hecho una inversión por parte del Ministerio de la Mujer de 283.000 nuevos soles. Y lo que buscamos registrar a nivel de esta región es un total de 6.960 viviendas. Pero quizá la inversión mayoritaria después de esta Casa Adulto Mayor que hoy inauguramos allá en Villarrica sea la que proyectamos al año 2013. Y es precisamente uno de los programas emblemáticos recientemente presentados en Sociedad, que es Yachay, que significa aprendiendo. Como todos sabemos, este programa busca rescatar del estado de mendicidad, de riesgo o abandono moral a los niños y niñas y adolescentes en situación de calle. Para la región Pasco, en el año 2013, este programa nacional busca invertir 805.755 nuevos soles. Alrededor casi de un millón de nuevos soles. Y esto buscará promover los servicios para niños y niñas en situación de calle. ¿Qué implica esto? Ferias de servicios. Incentivos para que permanezcan en las escuelas y no estén en las calles, en horario de escuela, niños, niñas y adolescentes. La generación de oportunidades técnico-ocupacionales y deportivos para los adolescentes. El microemprendimiento a las familias que prevé a calificación el Ministerio de la Mujer a través de Yachay buscará que estas familias, que muchas veces envían a sus hijos y sus hijas a la calle para poder aportar económicamente al hogar, puedan poner un pequeño emprendimiento. Repito, Presidente, la inversión para la región Cerro de Paz con el programa Yachay será de 805.755 nuevos soles. Gracias. Muchas gracias, Ana. Estos programas que estamos planteando a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables son programas que nos permiten darle respeto a los niños en situación de abandono, darle respeto a los adultos mayores que muchas veces también están de manera vulnerable en las calles. Son programas que se articulan con otros programas como, por ejemplo, Pensión 65, que permite darle al adulto mayor de extrema pobreza, darle una pensión vitalicia por el esfuerzo que hicieron también, de tal manera que puedan tener cierta holgura de plata, ciertos recursos para sus gastos personales, sus actividades, etc. Pero, de todas maneras, es una realidad de que hay poblaciones vulnerables que requieren programas que son los que se están implementando a través del Ministerio de la Mujer. Y también, dentro del Ministerio de la Mujer, el fortalecimiento de las comisarías que atiendan a nuestras mujeres que muchas veces son maltratadas por sus parejas. Me imagino que en Pascua también debe haber de esos que acostumbran levantar de brazos a la mujer. Entonces, ahí hay que poner mano dura, clever. Bien, hemos escuchado a los Ministros de Estado, entramos ya a la parte final de este encuentro, este Consejo de Ministros, en este caso virtual, que valga la reiteración, hubiéramos querido estar allí. Tomamos el compromiso este día 27 en horas de la mañana, los recibiremos aquí en la Casa de Gobierno, en su casa, a todos los alcaldes provinciales, distritales, con su Presidente Regional a la cabeza. Y veremos cómo hacemos seguimiento a todos estos compromisos que ya tienen financiamiento y que se están ejecutando algunos ya y otros se van a ejecutar a partir del 1 de enero con el nuevo Presupuesto General de la República. Sin más, te cedería la palabra, clever. Terminaríamos este Consejo con tus palabras, la lectura del acta que ya nos han hecho llegar, vía fax nos han hecho llegar acá el acta, que lo leeríamos, y daría unas palabras de despedida y de agradecimiento y levantaríamos el Consejo. Bueno, entonces, te paso las palabras a ti, las palabras finales, clever. Muchísimas gracias, Presidente. Agradecer a usted, a los Ministros de Estado en todas las carteras, pero sin embargo, Presidente, decirle algo puntual y con unas cuantas palabras terminar esta sesión de Consejo descentralizado virtual gracias al avance tecnológico. En ese sentido, Presidente, quisiera decirles qué culpa tienen los niños de haber nacido a más de 4.380 metros sobre el nivel del mar o en las profundidades de la selva de mi región. Desnutridos, Presidente, de repente con una taza o con un mate de masato, dos rajados de yuca, nosotros no tenemos trabajo en esa profundidad de la selva, nuestros niños, asianincas y anexas, y en la capital, Cerro de Pasco, niños bajo la impotencia, rompiendo los caños a falta de agua, señor Presidente. También, señor Presidente, quisiera decirle a usted y suplicarle al Consejo de Ministros, a los 14 años perdí mi madre, murió por falta de atención en el Hospital Carrión hace más de 36 años, Presidente, y hoy la atención sigue igual. No hay infraestructura, falta equipamiento, falta especialistas, Presidente, y lo mismo, falta en los hospitales de Villarrica, en Daniel Carrión, Presidente. En Villarrica, las autoridades han construido este hospital Román Egoá Vilpando, módulo por módulo, de madera, Presidente. Por eso hemos elaborado el expediente definitivo, hoy tiene ya resolución ejecutiva del Gobierno Regional para ser construido el Hospital Román Egoá Vilpando de Villarrica. También, Presidente, decirle a usted, apóyanos con él, los proyectos de integración vial, con las carreteras, con los puentes, Presidente, nuestros hermanos nativos, nuestros hermanos de las comunidades campesinas, todavía a espaldas cargando sacos de cacao, cargando sacos de achiote, de papas, Presidente. Por eso queremos construir puentes de integración sobre el río Pichis, el Palcazo y en otros lugares. También, señor Presidente, quisiera decirle en esta oportunidad de 10 profesionales que van de la costa hacia Cerro de Pasco a trabajar de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, o la ciudad de Lima, Oica, solamente se quedan dos, señor Presidente, y ocho se regresan por el clima frígido. Baja en muchos casos 10 grados bajo cero la temperatura en nuestra capital de la región. Del mismo modo, la presión atmosférica que hace daño la salud de todos los pobladores. En ese sentido, Presidente, solicito a usted que a los pobladores quienes radicamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, facilítanos o apóyanos con una ley de bono de altura, señor Presidente, para tener profesionales eficientes, para tener profesionales que puedan servir en la salud de toda nuestra población. También, señor Presidente, pido a usted desde nuestra región de Pasco, exactamente del distrito cafetalero de Villarrica, apóyanos en la construcción del aeropuerto regional en el distrito de Vico, así como el aeropuerto en la provincia de Oxapampa, que tanto hace falta para impulsar el turismo y el transporte, señor Presidente. También pido, señor Presidente, antes de despedirme, un presupuesto extraordinario. El señor Ministro de Energía y Minas conoce perfectamente nuestra realidad, Presidente, millones de toneladas métricas de desmonte de desmonte